¡Gracias! 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 Y ya, va a llegar a Costa, no ha salido de golpe, puede ser el segundo, Costa, Costa, Costa. Y ya, va a llegar a Costa, no ha salido de golpe, puede ser el segundo, Costa, Costa, Costa. Y ya, se va a disfrutar, y se le vio la frota, y se le vio la frota, le disparo, y el balón es el falo de la salida. Y ya, va a llegar a Costa, y ya, va a llegar a Costa. Y ya, va a llegar a Costa, y ya, va a llegar a Costa, y ya, va a llegar a Costa. Y ya, va a llegar a Costa, y ya, va a llegar a Costa, y ya, va a llegar a Costa. Gracias por ver el video.